El branding inteligente requiere de estrategias sólidas, ideas sustentadas y profesionales preparados. Por eso, capacítate y aprende con nuestras clases online personalizadas en tiempo real. M&M's nos mostró su nueva comunicación a través de un rebranding. ¿Hacia dónde apunta la nueva dirección comunicativa de la marca? ¿Estará aplicado de forma coherente y consistente en toda su identidad? Veámoslo a continuación. ¿Hacia un futuro más inclusivo? M&M's es una de las marcas de dulces más conocidas a nivel mundial. Son producidos por Mars Incorporated y se comercializan en más de 100 países alrededor del mundo. Sus creadores fueron Forrest Mars y R. Bruce Murray, quienes utilizaron las dos letras M de sus apellidos para darle nombre a tan icónica marca. Originalmente fue creada para los soldados en 1941 por tratarse de un chocolate que no se derretía fácilmente sin importar el clima. La Armada de los Estados Unidos eran entonces los primeros consumidores de la marca. Pero fue a inicios de 1950 que los M&M's consiguieron un rápido crecimiento de popularidad gracias a la impresión de la letra M en el producto para diferenciarse de sus competidores, lo cual también dio origen al eslogan Busca la M en cada grajea. A partir de esa fecha, M&M's ha marcado varios hitos importantes en la historia de las marcas, como su viaje al espacio en 1981, con lo que se convirtieron en el primer chocolate en subir a un transbordador espacial como parte de la reserva de alimentos de los astronautas. También se convirtieron en el snack oficial de los Juegos Olímpicos en 1984. Se convirtieron en el caramelo oficial del nuevo milenio, ya que en su nombre está la M que representa los milenios en números romanos. Asimismo, han sido pioneros en la interacción con el público, con actividades que van desde organizar concursos globales con el fin de elegir un nuevo sabor de M&M's hasta la realización de diversas dinámicas que permitían a la audiencia añadirle imágenes personalizadas o mensajes propios en cada grajea. M&M's, siempre al pendiente de la oportunidad de sumar otro hito a su larga historia, presentó recientemente un rebranding que apunta a la unión y a la diversidad. Este cambio fue desarrollado por la agencia JKR, la cual también desarrolló el rebranding para Burger King. Su propuesta va más allá del logo y la identidad visual, ya que se enfoca también en el lenguaje de la marca, con una estrategia que apunta a fortalecer el vínculo con la comunidad, la inclusión y la diversidad. Para ello han destacado el signo Ampersand, el cual ha estado presente desde los inicios de la marca como un conector entre los nombres de los fundadores Mars & Murray, como forma de representar la unión, pero asignándole un nuevo valor, el de la conexión de la marca con la audiencia. A nivel visual, este símbolo funciona muy bien, ya que puede ser usado con los diversos colores de la marca, sirve para conectar diversos elementos y es un ícono muy reconocible para M&M's. Sin embargo, su principal valor está en que no solo cumple su función gráficamente, sino que también destaca a nivel conceptual, por lo que representa en sí y por el significado que le han asignado a través de una estrategia comunicativa. El logo no ha cambiado mucho a nivel visual, pero se le han hecho ajustes acordes a lo que la marca busca transmitir. Este pasó de una posición diagonal a una posición recta. Con la versión anterior, reforzaban el dinamismo y la diversión, pero con este sencillo cambio de orientación, la proyección se centra en que la marca no tiene una inclinación particular, sino que apuesta por el equilibrio, la firmeza y la seguridad en lo que hacen. Por otro lado, también es la primera vez en la historia de M&M's que esta cuenta con una familia tipográfica personalizada. All Together. Podemos observar que esta tipografía tiene ciertos detalles que se asemejan a las diversas formas circulares del producto, además de ciertas terminaciones que simulan la sonrisa de las personas. La tipografía transmite diversión y dinamismo y hace evidente su dirección comunicativa desde el mismo nombre de la fuente. Funcionalmente opera bien cuando se incorpora al producto en detalles como un punto final o en el punto de la letra Y, con lo cual la marca gana versatilidad y ventajas de aplicación al permitir que el producto pueda estar en diversas piezas. A nivel cromático podemos observar un tono más vivo, así como la presencia de gran cantidad de colores en las diversas piezas de comunicación. Incluso podemos apreciar el tono marrón cuando algunos elementos se superponen, lo cual también refuerza el concepto de la unión y expresa el color del chocolate que se encuentra siempre presente en su producto. Los colores además tienen una función estructural, ya que le dan un sentido organizativo a cada aplicación. Incluso cuando las piezas emplean un equilibrio caótico, la colocación de los colores logra construir un orden interno. Desde una perspectiva comunicativa, la marca busca abrir la inclusión a todos los espectros, incluyendo la igualdad de género, algo fácilmente asociable por la paleta multicromática. Sin embargo, debido a que los colores son parte de la historia de M&M's desde sus orígenes, este mensaje se proyecta como auténtico, y no solo como un intento de sumarse a la tendencia. El resultado es que los elementos apuntan a una misma dirección, dar un mensaje de diversidad y unión que transmite ese sentido de pertenencia. Al igual que los productos dentro de un empaque, todos los colores están juntos, lo cual representa a las familias, los amigos, las relaciones y nuestro entorno. Los muy conocidos personajes de la marca también se han sumado al cambio y, aunque tal vez no sean tan notorios, se alinean a su nuevo enfoque. En líneas generales, la agencia ha modificado algunas expresiones, posturas y prendas de vestir, como los tacones y las gafas, lo cual les confiere mejores acabados a nivel visual, pero al tratarse de detalles menores, funcionan sin que la audiencia note de forma inmediata dichos cambios. Como complemento o síntesis de los personajes, se emplean elementos circulares que, a diferencia de otras marcas, en este caso sí consiguen representar bien la esencia de la marca por asociarse de manera directa con el producto M&M's, ya que su lectura es intuitiva, directa y muy inteligente. Además, este sistema de formas básicas se presta a una gran diversidad de aplicaciones y formatos. A nivel comunicativo, han dejado de usar el eslogan racional, el chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano, el cual era empleado junto con el concepto de diversión y sabor irresistible, para enfocarse netamente en lo emocional. Al menos durante esta etapa, la marca está empleando el claim for all funkind, que une las palabras fun, diversión, con mankind, humanidad. El término no solo sirve como concepto paraguas para desplegar toda la comunicación en sus piezas, sino que además crea instantáneamente una comunidad o grupo interno donde la consigna es solo la diversión, sin hacer ningún otro tipo de distinciones, lo que permite también reforzar la idea de comunidad e inclusión. En años anteriores, la comunicación de M&M's estaba enfocada en lo comercial y en los personajes como parte de algún contexto divertido. Solíamos ver el típico producto acompañado de vectores junto con el eslogan o con los personajes haciendo travesuras. Hoy, la marca está apostando por mostrar los detalles de cada cambio que ha realizado para que la audiencia pueda apreciarlos, entenderlos y disfrutarlos. Es decir, están educando a la audiencia para que ésta pueda también ser parte del cambio. Un rebranding planteado correctamente funciona no solo a nivel gráfico, sino que crea también una nueva oportunidad para acercarnos más a la audiencia y fortalecer los lazos que tenemos con ella. Por eso, la renovación debe siempre ser planteada con una visión estratégica, sustentada y dirigida a los objetivos concisos que nos permitan mejorar la comunicación sin dejar de ser auténticos con nuestra identidad.